Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, tristecer a vivir. Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor. Todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Hoy comprendo que hice mal, yo estoy pagando muy caro mi torpeza, Mas no puedo resignarme a perderte, y es por eso que te pido mi disculpes. Y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no. No vuelve a pasar. No vuelve a pasar, no, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Amor, amor, mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no. No vuelve a pasar, pero sin ti mi amor, ya no puedo estar. No vuelve a pasar, pero sin ti mi amor, ya no puedo estar. Con solo verte una vez más, yo me conformaría, con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más, yo sé que tienes toda la razón, y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás, en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo. A soñar despierto y a besar dormido, y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo. Y a soñar despierto y a besar dormido, y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. No te dejo. ¡A la vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a lazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Suscríbete al canal! Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a lazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Suscríbete al canal! Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele el corazón Me duele que le tengas tanta fe Después que te han redado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Como ave cautivo Como ave cautivo Me duele el corazón Me duele que le tengas tanta fe Después que te han redado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal Reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Perdóname Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido mis disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Jamás Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Amor, amor, mi amor Perdóname mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelve a pasar Mi amor Ya no puedo estar La batalla Con solo verte una vez más, yo me conformaría, con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más. Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía, pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás, en ti y muchas cosas más. En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor, tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo. A soñar despierto, y a besar volvido, y ahora me conformo, y ahora me conformo, con volverte a ver. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo. Y a soñar despierto, y a besar volvido, y ahora me conformo, y ahora me conformo, con volverte a ver. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Música Lo mal los miro, se me re, gocije el alma. Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer No te acuerdas de aquellas felices tardes Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Como ave cautivo Me duele el corazón Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo … … Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Es Ah Ah Aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo verte una vez más, yo te daré a mi vida Con solo verte una vez más, yo te daré a mi vida Y ahora me conformo, y ahora me conformo, y ahora me conformo, ya te daré a mi vida Y ahora me conformo, ya te daré a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!